Cuando un policía encuentra a una niña llorando en la basura, no se lo piensa dos veces antes de rescatarla, pero pronto se da cuenta de que ella es exactamente lo que faltaba en su vida, así que inicia el proceso para adoptarla formalmente. Años después, se lleva el susto de su vida. El sol estaba empezando a salir cuando Tom se dirigió cansado desde su coche a su bloque de apartamentos. Acababa de terminar su turno de patrulla nocturna en la comisaría local y estaba listo para dormir. Al pasar junto a un contenedor de basura, oyó un ruido extraño, pero al principio lo atribuyó a ratas u otras alimañas que buscaban en la basura, pero de repente se paró en seco al oírlo de nuevo. Estaba seguro de que acababa de oír el llanto de un bebé. Se quedó quieto y en silencio, esperando de nuevo el ruido, y cuando llegó, no se podía negar que era el llanto inconfundible de un bebé. Tom corrió hacia la fila de contenedores, apresuradamente tratando de localizar de cuál provenía el ruido. Cuando levantó la tapa del contenedor más alejado, se quedó helado. Encima de la montaña de basura había un bebé envuelto en mantas. Tom sacó rápidamente al bebé de la basura y lo abrazó. Por las mantas rosas y el pijama de flores, supuso que era una niña. La abrazó y la calmó durante unos minutos hasta que dejó de llorar. Entonces Tom la colocó con cuidado en el suelo y envolvió suavemente las mantas, buscando cualquier signo de lesión. Mientras la revisaba, las manos de la niña seguían tendidas hacia él y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Satisfecho de no poder ver ninguna herida, envolvió a la niña y decidió llevarla al hospital para mayor seguridad. En el hospital, las enfermeras confirmaron que la niña estaba sana, pero como no había ningún padre o tutor legal presente, habían tenido que informar a las autoridades que probablemente internarían al bebé en un orfanato si no encontraban a quién pertenecía la niña. Tom miró a la niña que acababa de rescatar de la basura y no pudo soportar la idea de que la criaran en el sistema de acogida. Había algo en la niña que le había cautivado por completo y sabía exactamente lo que quería hacer. Cuando la trabajadora social llegó al hospital, le informó de que deseaba adoptar a la niña. La trabajadora social estaba conmocionada. Era una situación muy inusual en la que ella no tenía experiencia, pero le dijo a Tom que si pasaba todos los controles y no se encontraba a los padres del bebé, entonces el bebé podría quedarse con él en régimen de acogida mientras se iniciaba el proceso oficial de adopción. Tom estaba encantado con la noticia y no perdió tiempo en poner en marcha el proceso. Debido al hecho de que era un oficial de policía, las comprobaciones se realizaron sin problemas. Tom siempre había sido un ciudadano modelo y un gran policía. No había nada en su historial que le impidiera ser el cuidador adoptivo del bebé. Con todo eso en su sitio, podría comenzar el duro y largo proceso de adopción, pero Tom estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para adoptar oficialmente a la niña. Con el bebé a su cargo, decidió llamarla Eddie, en honor a su abuela, con quien había estado muy unido, pero que lamentablemente había fallecido hacía apenas un año. Aunque pudiera parecer que Tom era el que había rescatado a Eddie, la verdad era que la niña también lo había rescatado. Tom había tenido unos años difíciles, se había comprometido con el amor de su vida, Sophie, y estaba a dos semanas de casarse cuando la vio besando a otro hombre. Cuando se había enfrentado a ella, admitió haber tenido múltiples aventuras, y Tom rompió las cosas allí mismo. Pero Sophie era la única mujer a la que había amado, y cuando ella desapareció y lo dejó en su casa después de la ruptura, no podía soportar todos los constantes recordatorios de la vida que había compartido con ella, así que pidió un traslado en el trabajo. Y así fue como se encontró en una nueva ciudad. Adaptarse a una vida completamente nueva había sido duro, se había alejado de amigos y familiares, y aún se estaba acostumbrando a sus nuevos compañeros de trabajo. Últimamente se sentía solo y deprimido, pero ahora tenía que cuidar de Eddie. Volvió a sentir que tenía un propósito. Aunque el proceso de adopción fue duro, sabiendo que tendría a Eddie como su hija al final hizo que todo valiera la pena. El hospital había calculado que la niña tenía unos ocho meses, pero sin saber exactamente cuándo era su cumpleaños. Tom decidió marcar el día en que la había rescatado como su cumpleaños. Meses después, Tom fue finalmente aprobado para adoptar oficialmente a Eddie. El nuevo papá estaba encantado, y sintió que ahora sí podía empezar su nueva vida con su hija. Ser padre soltero, y trabajar como policía no era lo más fácil. Pero para su sorpresa, sus nuevos colegas se reunieron para ayudar. Me recomendaron la mejor guardería, y su jefe incluso accedió a no darle turnos de noche mientras se adaptaba a su nueva vida. Ver crecer a Eddie fue lo mejor que Tom había presenciado. Quería a su niña tanto como si fuera biológicamente suya. Eran padre e hija, pase lo que pase. La primera vez que le llamó papá, Tom estaba seguro de que nunca se sentiría más feliz. Le dio la mejor vida posible. La preparó para la escuela. Asegurándose de que su lectura y escritura fueran las mejores posibles, la llevó a las excursiones de un día más increíbles, y estaba ahorrando para sus primeras vacaciones. A veces, Tom se sentía culpable de que Eddie no tuviera madre, pero no tenía ningún deseo de tener citas después de lo que había pasado con Sophie. Todo su tiempo lo dedicaba a criar a su hijita. En el momento oportuno, le explicaría todo, pero por ahora, todo lo que necesitaba saber era que eran ella y él contra el mundo. Pasaron los años y Tom vio cómo Eddie empezaba el colegio, hizo amigos, desarrolló aficiones e intereses, y se convirtió en la mejor hija que jamás podría haber esperado. Pero justo antes de su décimo cumpleaños, ocurrió una tragedia. Eddie y sus compañeros estaban de viaje cuando el autobús en el que viajaban fue atropellado por un camión. El impacto fue tan fuerte que todos los que iban a bordo resultaron gravemente heridos. El camión había chocado de frente con el autobús, y Eddie había estado sentada justo delante, así que la niña se llevó la peor parte del impacto. Cuando los trabajadores de emergencia finalmente llegaron a ella, estaba inconsciente. Las cosas estaban a punto de empeorar aún más. Sin embargo, en el hospital, Eddie entró en coma y tuvo que ser conectada a una máquina de soporte vital. Cuando Tom se enteró del accidente y del estado de Eddie, soltó el teléfono conmocionado y rompió a llorar. Su jefe le dijo que fuera directamente al hospital y se tomara el tiempo que fuera necesario. Tom temblaba tanto que un compañero se ofreció a llevarlo al hospital, preocupado de que él también acabara teniendo un accidente. Cuando Tom vio a Eddie tumbada en la cama del hospital, su corazón destrozado. Su princesita parecía tan pequeña y vulnerable con todos estos grandes máquinas ruidosas a su alrededor. Tom sabía que no había ninguna posibilidad de que se fuera de su lado hasta que se hubiera recuperado del todo. El hospital accedió a que Tom tuviera una cama en la misma habitación que Eddie para que pudiera estar siempre al lado de su hija. Después de correr a casa para recoger algunas pertenencias, se quedó junto a Eddie todo el día, todos los días. Aunque sabía que estaba inconsciente, Tom creía que alguna parte de Eddie sabía que su padre estaba allí, así que se pasó todo el día hablando con ella, leyendo sus cuentos favoritos en voz alta y haciendo planes para todas las cosas que harían cuando ella se recuperara. Muy a menudo, sin embargo, las enfermeras encontrarían a Tom fuera de la habitación de Eddie llorando. Estaba claro lo mucho que ella significaba para él y a las enfermeras les conmovió que el cariñoso padre quisiera seguir siendo positivo delante de su hija, aunque no pudiera oírle. Dos semanas después del accidente, los médicos tenían terribles noticias para Tom. Le informaron de que Eddie nunca se recuperaría de sus heridas y lo único que la mantenía con vida era la máquina de soporte vital. Dijo que lo más amable era desconectar la máquina de soporte vital y dejarla morir en paz. Tom no quería nada de eso, sin embargo, no podía abandonar a su hija así como así. Su pequeña había sido abandonada cuando era un bebé. Era una pequeña luchadora y ella superaría esto. Tom rogó y suplicó a los médicos que dejaran a Eddie en la máquina de soporte vital. ¿Se despertará? Ya lo verás, les dijo el devastado padre. El médico se apiadó de la pareja y decidió dejar el asunto en paz un poco más. Cuanto más tiempo Eddie permaneció inconsciente, más podría ver Tom que su niña no iba a volver. Pero Tom no perdía la esperanza. En su décimo cumpleaños, le escribió una tarjeta y le trajo un globo. Le dijo que cuando estuviera bien, la llevaría a un safari en África. La niña era una gran amante de los animales y siempre había preguntado por IR de safari. Le prometió que haría realidad sus sueños si ella despertaba para él. Esa noche, 10 años del día en que Tom había rescatado a Eddie de la basura, se tumbó en la habitación del hospital y lloró hasta quedarse dormido, pero horas más tarde se despertó con una gran conmoción en la habitación. Cuando uno de los médicos se dio cuenta de que Tom estaba sentado en la cama, le dijo alegremente que Eddie estaba despierta. Tenía que estar soñando, seguramente. Pero cuando Tom saltó de la cama y fue a la cabecera de su hija, vio que no era un sueño. Su preciosa niña estaba despierta. Tom se abalanzó y plantó un enorme beso en la frente de Eddie mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero la niña se limitó a devolverle la mirada, asustada y confusa. No tenía ni idea de quién era. Se sintió como si hubiera perdido a su hija de nuevo. Los médicos explicaron que Eddie necesitaba descansar. La pérdida de memoria y la confusión eran perfectamente normales en esta fase y tenían la esperanza de que bajo su cuidado, la niña pronto volvería a reconocer a su padre. Eddie tardó casi una semana en decir su primera palabra. Tom estaba sentado en una silla leyendo en voz alta uno de sus libros favoritos cuando la niña se despertó y se volvió para mirarle. ¿Papá? Preguntó en voz baja. Tom envolvió a Eddie en sus brazos y la abrazó muy fuerte, que nunca quiso soltar. Su pequeña había vuelto. Pasó otro mes antes de que Eddie pudiera recibir el alta, pero quedaba mucho camino por recorrer en su recuperación. Tom dedicaba todo su tiempo a cuidar de su hija, llevándola a sus citas y continuando su rehabilitación en casa. Casi un año después del accidente, Eddie estaba mejor que nunca, y mientras la pareja cenaba, se volvió hacia Tom y le dijo, papá, ¿podemos ir ya a ese safari? No se lo podía creer. Con todo lo que había pasado, casi había olvidado que en su décimo cumpleaños le había prometido a su hija un viaje a África si se despertaba. Le sorprendió eso. De alguna manera, le había oído. Tom no tardó en planear el viaje de sus vidas para ambos. Justo un mes después, subían a un avión listos para embarcarse en su aventura africana. Eddie estaba muy emocionada, y Tom se alegró muchísimo de ver a su hija sonreír de nuevo. Desgraciadamente, el viaje estaba condenado desde el momento en que subieron al avión. Padre e hija acababan de bajar del avión en África cuando se encontraron rodeados de agentes de policía. Los policías tiraron a Tom al suelo y le pusieron las esposas. La niña gritaba y lloraba mientras dos agentes intentaban calmarla y alejarla del lugar de los hechos. Con el tiempo, la niña fue de buena gana, pero estaba aterrorizada y no tenía ni idea de a dónde se habían llevado a su padre. Poco sabía la pareja que la policía había estado esperando a un conocido traficante de menores que se creía que iba en su vuelo con una niña de contrabando procedente de Estados Unidos y Tom coincidía con la descripción del contrabandista. De lo que nadie se dio cuenta, sin embargo, era que el contrabandista tenía contactos en todas partes y se había enterado del plan en el último momento, por lo que había cancelado sus planes de viaje, dejando a Tom como el único hombre soltero en el vuelo con un niño. Tom intentó explicar que Eddie era su hija. Incluso sacó todas las identificaciones que tenía que demostraban que era policía en EEUU, pero la policía no le creyó. Sabían que para un delincuente de alto nivel era fácil falsificar esos documentos. Tom intentó explicarles que debían llamar a su jefe e incluso les di el número de teléfono. Confirmaría su identidad y el hecho de que era agente de policía. Pero a la policía africana no le interesaba lo que creía que eran mentiras elaboradas. Cuando el hombre insistía en que la chica con la que viajaba era su hija, a los policías se les ocurrió una idea que estaban seguros que resolvería las cosas de una vez por todas. Harían una prueba de ADN. Cuando Tom se enteró del plan, cundió el pánico. En la confusión de la situación, no se había molestado en explicar que Eddie era adoptada. Ahora parecía que estaba poniendo excusas. Intentó explicar que no había mentido, pero Eddie no era su hija biológica. La había adoptado cuando era un bebé, pero una vez más, los policías solo estaban interesados en llevar a cabo su plan. Seguro de que Tom estaba mintiendo. Llevaban meses trabajando en este caso. Y si se probaba que Tom era el contrabandista, la mayoría de los policías recibirían un ascenso. Así que se tomó una muestra de ADN de Eddie y Tom y se envió a analizar. Eddie estaba siendo atendida en un lugar seguro, pero la pobre niña estaba enferma de preocupación, ya que nadie le decía lo que estaba pasando. Nadie parecía interesado en escuchar. Cuando insistió en que el hombre que habían arrestado era su padre. Mientras tanto, Tom sabía que la prueba de ADN daría negativo, y cuando eso ocurrió, estaría en serios problemas. Una prueba de ADN negativa se unió a él, diciendo que Eddie era su hija. Para luego dar marcha atrás y decir que no estaban relacionados biológicamente, significaría que la policía podría acusarle fácilmente de contrabando de niños. Solo unos días después, llegó la prueba de ADN, y cuando los policías le mostraron a Tom el resultado, se llevó el susto de su vida. La prueba mostró que Eddie era biológicamente al 100%, la hija de Tom. Pero era imposible. La había encontrado llorando en la basura y la había rescatado. Y años después, ahora le decían que era biológicamente su hija. Dándose cuenta de su enorme error al preocuparse por su reputación y las posibles repercusiones con EEUU, los policías llamaron al jefe de Tom, quien confirmó quién era y su trabajo como policía. Tom y Eddie fueron liberados inmediatamente y se reunieron. Solo llevaban cinco días separados, pero después de casi perderla una vez, parecía como si hubieran estado separados toda la vida. Ahora lo único que quería cualquiera de los dos era irse a casa. Pero Tom solo tuvo una cosa en mente durante todo el vuelo de vuelta. ¿Cómo había dado positivo la prueba de ADN? Dada la forma en que habían manejado todo el caso de contrabando de niños, Tom supuso que de alguna manera habían estropeado la prueba de ADN también, pero no podía quitárselo de la cabeza. Tenía que estar seguro. Así que al día siguiente de aterrizar de vuelta en los EEUU, Tom llevó a Eddie al hospital, donde pagó para que le hicieran su propia prueba de ADN. Independientemente de lo que dijera, Eddie era su hija, pero si este diera positivo, Tom tenía mucho que pensar. Dos días después, Tom volvió al hospital y le entregaron un sobre con los resultados. Para su sorpresa, la prueba de ADN demostró una vez más que Eddie era biológicamente su hija. De vuelta a casa, Tom procesó la noticia. Sophie era la única mujer con la que había intimado en los últimos 12 años. A diferencia de ella, había sido fiel. Solo había una explicación. Cuando Tom la había dejado, Sophie debe haber estado en las primeras etapas del embarazo. Siempre había tenido la ligera sospecha de que Sophie aún le vigilaba, pero no tenía ningún deseo de volver con ella y que le rompieran el corazón otra vez. Debió de suponer que el bebé era suyo y lo localizó, dejando a la niña en la basura para que él la encontrara. Esa tarde, cuando Eddie volvió a casa de la escuela, Tom se aferró a su hija. Ella era su carne y su sangre, y contra todo pronóstico, se habían reunido. Eddie le devolvió el abrazo, pero creía que su padre solo estaba siendo sobreprotector después de todo lo que había pasado recientemente. Tom nunca le había dicho que la había adoptado, y ahora había aún más en la historia. Había esperado a que fuera un poco mayor, pero ahora Tom sentía que era el momento de contarle a su princesita la verdadera historia de su vida. Ahora, depende de ti. ¿Cómo crees que habrá reaccionado Eddie ante la noticia? ¿Crees que Tom hizo lo correcto esperando a decirle que era adoptada? Nos encantaría conocer su opinión, así que deje un comentario a continuación. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.